Música Tú sabes muy bien que yo te quiero Tú sabes que eres mi pasión Tengo para darte a ti Un inmenso corazón Pero tú No estás Si me quieres bien Perdóname Si me quieres bien Comprenderás Que el amor que ayer no fue Hoy te pido a ti volver para mí Solo para mí Yo te espero siempre Amor de mi vida Y en las noches Yo me pongo a pensar Que el amor que ayer no fue Yo te espero siempre Amor de mi vida Y en las noches Yo me pongo a pensar Si volvieras tú A mi lado Para revivir mi pobre corazón Volveré a cantar Mi amor Solamente para ti Porque tú Ya estás En mí Porque tú Ya estás En mí Porque tú Ya estás En mí Y en las noches Gracias.